Si consideramos la situación que vive el Prianato, la pausa, porque ya dice que no renuncia Adrián Rubalcaba al PRI, pero que está en pausa. Esa pausa no es más que negociar. Tiene algunos legisladores afines en la Ciudad de México. Recordemos que es alcalde con licencia de Coajimalpa. No pesa tanto ahí Sandra Cuevas, porque finalmente Sandra Cuevas llega por Ricardo Monreal a la alcaldía Cuauhtémoc, pero pesa Adrián Rubalcaba, el que estaría negociando con el PRI concretamente y le habría pedido ayuda a Xochitl Galvez, que Xochitl Galvez ya de por sí no puede ni con ella. ¿Cómo va a poder ayudarle a quien quiere ser candidato a gobernar la Ciudad de México? No estaría en condiciones de hacerlo. Ahora, el tema de Ernestina Godoy genera grandes problemas al PAN, sobre todo, aunque no se descarta una mansión que tiene Alito ahí en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Pero lo fuerte de este tema de Ernestina Godoy, la llamada fiscal de hierro, se centra en Tawada, en Santiago Tawada. ¿Por qué en él? Bueno, porque es prácticamente uno de los más involucrados en el famoso cárter inmobiliario, que fueron construcciones machuchonas, residencias, zonas residenciales, edificios de tres pisos que lo hicieron de seis. Pues ahí me dejas todo un piso completo para mí. Es decir, hay mucho, mucho de de ilícito en esta situación del cártel inmobiliario. Recordemos que también hay un empresario que es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Perdón, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El empresario les habría explicado con lujo de detalles cuál fue el modus operandi de Jorge Romero, el líder de la bancada del PAN en San Lázaro, del mismo Santiago Tawada, Tawada, Von Ruedich y otros prestanombres que hicieron todo este enjuague. Y todo este expediente lo tiene en sus manos Ernestina Godoy. Por eso le tienen tanto miedo. La fiscal de hierro ha dicho que no se negocia la justicia y que va a ir, pues sobre todos ellos que están involucrados, sí podría descarrilar la candidatura de Tawada. Aunque no entiendo luego mucho del triunfalismo del Partido Acción Nacional, cuando saben perfectamente que Santiago Tawada está a 32 puntos de distancia en términos de aceptación de intención de voto con Clara Brugada. Entiendo a los medios convencionales, los chayoterotes como López Dóriga, que quiso pasarse de listo con Clara Brugada, pero no entiendo el triunfalismo de que, pues vamos a ganar la Ciudad de México, ¿con qué la ganan? O sea, están en caída libre tanto el PAN como el PRI. Creo que la gran preocupación es que no les vayan a quitar lo poco que les queda, alguna alcaldía por ahí, que por lo general ganan, pero otras no las van a poder sostener. Claro que es real esta información. No creo que Morena llegue a negociar. En todo caso, el que tendría que negociar sería Adrián Rubalcaba con alguna fuerza política, no necesariamente con Morena. Pero desde luego que a Claudia Sheinbaum, como precandidata a la presidencia de la República, le interesa mantener a Ernestina Godoy en ese puesto de fiscal, porque Ernestina Godoy llegó con Claudia Sheinbaum. Y sabe de todo el trabajo que ha realizado y todas las labores de inteligencia, incluso ya existen algunos de estos departamentos que son penthouse, que son departamentos de lujo, no son casitas así como cualquiera. Digo, el que exhibió Ernestina Godoy, que regresó a la Ciudad de México un bien inmueble, es un departamento donde caben siete autos en el estacionamiento, nada más y nada menos. Pero así de esos hay muchos, hay muchos que están en las mismas condiciones. De tal forma que Ernestina Godoy, si les representa un dolor de cabeza a los panistas, sobre todo la Casa Roja de Xochitl, Galvez iría en la polla, entre muchas otras que todavía no conocemos, porque las investigaciones están en curso. Hay denuncias, lamentablemente, y lo voy a decir cada vez que sea necesario, hay denuncias ante la Fiscalía General de la República que no han prosperado. ¿Por qué no prosperan? Bueno, porque el fiscal está cansado, el fiscal está dormido, es un florerote del tamaño del mundo. No creas, si no es gratuito que se hayan lanzado en contra de Arturo Saldívar, el ex ministro de la Suprema Corte, no quieren que esté ahí, no, porque les conoce todos los trucos, todas las mañas. Entonces, si aunamos esto a lo que está pasando con Ernestina Godoy, tenemos dos frentes donde la cuarta transformación tiene que estar atenta a uno. En ese no hay problema, creo que está bien claro que Arturo Saldívar está con Claudia Sheinbaum y que está operando, puede operar, y de hecho lo hace, con los ministros que puede, por supuesto. Pero tenemos, digo porque prácticamente está cantado, que sería el fiscal general de la República y les trae ganas a varios ministros, y ministros que están muy, muy cerca de pisar el tambo, es decir, de mascar barrote. Y Ernestina Godoy sería en ese contexto una excelente colaboradora. Le entregaría todos los expedientes, acelerarían todos los que tienen en las manos y sería, pues, prácticamente la cabose de una campaña de tabuada que no sé, no creo que levante tanto ni que genere tanta polémica ni tanta empatía con la gente porque los operadores políticos que en su momento ayudaron al PRIAN a ganar algunas alcaldías en la Ciudad de México hoy están bien checaditos. Estamos hablando del Monri, el Judas, aquel que entregó Cuauhtémoc, que entregó Coajimalpa, que entregó otras alcaldías. Hoy están así, con el ojo bien puesto, porque se puede, pueden hacer lo mismo, no son personas de confianza. Pero esta vez se cuida con exceso, como debe ser, la Ciudad de México, uno de los bastiones morenistas, uno de los bastiones de la Cuarta Transformación. Y le tienen mucho miedo justo, es justificado el miedo que le tienen a Ernestina Godoy, porque Morena no tiene, Morena con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, no tienen las dos terceras partes en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces esto genera un problema para poder ratificar a Ernestina Godoy en ese contexto. Pero una voltereta de, no sé, seis, siete legisladores que pudieran dar la espalda al PRI, y eso se analiza ya al PRI concretamente, y entonces aprobarían a Ernestina Godoy, que sería ratificada para un segundo periodo. Si esto no sucede, también Ernestina Godoy está anotada para entrar a una terna, si es que rechazan la que se encuentra en estos momentos en la Cámara de Senadores, para entrar por la pelea de un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está interesante, porque son temas que tienen que ver mucho en este sentido con el espectro político. Recordemos que la Ciudad de México está en competencia, competencia electoral, y ahí el PAN no quiere perder bastiones que le dio el Monri, pero que nunca lograron hacer nada. Y le digo una, la misma Cuauhtémoc, Sandra Cuevas no gana, ni reelegirse menos. Entonces, están preocupados porque la mayoría va a regresar a Morena, le están tratando de meter el pie a Ernestina Godoy, precisamente por esa situación que le comento, del cártel inmobiliario, que es un tema que no se ha destapado del todo. No deja de ser algo que está vigente y algo que le preocupa al equipo más cercano de Santiago Tawada, que pues él dice que va a ganar y que, pues leíban algunas declaraciones de Jorge Romero, no, con Clara Brugada fue el mejor regalo que nos dieron, 32 puntos de distancia con Tawada, pues no entiendo yo esos aires triunfalistas, deberían estar más que preocupados, espantados. Vean dónde anda el Ricky Riggín, no ha aparecido en el país. Ahí aparecen los videos que le hacen favor de publicarlo, bueno, le cobran, pero los publican los videos. Entonces, bajo este criterio, ¿qué se puede hacer? Son negociaciones políticas, que también se valen. En política se vale negociar sin entregar. Y creo que en ese contexto está bien posicionada, e incluso por parte de organizaciones civiles que tienen que ver con seguridad, avalan el trabajo de Ernestina Godoy. Nada más los piranistas no, pero todo el pueblo de la Ciudad de México, vamos, los habitantes de la Ciudad de México conocen a Ernestina Godoy, saben quién es Ernestina Godoy y saben que ha dado resultados y que no oculta nada. Todo lo da a conocer. Entonces, es un trabajo muy, podríamos llamarlo excelente el trabajo de Ernestina Godoy, que tiene contra las cuerdas al pan. Si se da la negociación con los piristas desencantados de las imposiciones que tienen en el corazón de México, ya no sé cómo le llaman a esa, que le cambiaron de nombre al frente, ahora es el frente del corazón. No sé, algo así. Pero es como si cambiarle el nombre y les diera el triunfo, ¿no? Aparte, el que los compre, el que no los conozca. Negociación puede ser y puede llegar, puede ser ratificada para un segundo periodo. ¿Por qué? Porque ella sabe cómo hacer las cosas. Lo ha demostrado con creces. Y debe haber mucha preocupación de los paristas. Mucha preocupación, Iber Alejandro. Gracias. 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 Gracias.